A tus pies, la de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar A tus pies, la de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, entrego lo que soy No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, entrego lo que soy No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, entrego lo que soy No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, entrego lo que soy A los 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 pies de Cristo A tus pies Señor A los pies de Cristo A tus pies Señor A los pies de Cristo Estaré mostrado A tus pies Señor A los pies de Cristo A tus pies A tus pies A tus pies A tus pies Señor No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Más grave Más grande Que estar a tus pies Y aquí, y aquí, permaneceré en los pies de Cristo.